¡Qué show! ¡Tamo' de vuelta! Disculpen las fachas La verdad nada más vine a saludarlos Ya sé que los he tenido como que un poquín Abandonados, amigos Pero hay cosas que uno tiene que hacer Un texto enorme que me tengo que aprender Comer un montón Disfrutar de la bendición Este... Y pues bueno, eso es lo que he estado Haciendo, amigos, así que perdón por no haber Estado tan pendiente de ustedes Ya sé, soy mala. Ay, tengo una sorpresa, no quiero que la vean todavía Este... ¿Qué onda? Solamente vine a desearles Que tengan un bonito día Bueno, ya sé que ya va a ser de noche Pero... Me voy a poner un filtro porque ahorita me veo bien fea A ver, ¿dónde están los filtros? Ahí está ¡Uy! Así voy a haber estado yo siempre Así me voy a quedar ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? La verdad es que no me he enterado de ningún ch... Me gustaría... Me gustaría que ustedes me dieran Unos chido De hecho, les dejé por ahí una historia Para que me dijeran chismes Pero ya vi que no me están dejando chismes, amigos Este... Una por ahí me preguntó que... ¿Dónde se ponían las bubis? El doctor Hurtado es muy, muy bueno Que es la que me las puso a mí Trabajo sin... Sin comparación Digo, no es que me haya puesto chichis otras muchas veces Tengo un video que voy a subir así sin editar Ya le hice unos cambios al arbolito Pero eso es secreto Todavía no les voy a decir qué cambios están Solamente vine a saludarlos A decirles que los quiero mucho Que los extraño Que gracias por todo su apoyo Estuve viendo ahorita mis etiquetas Ya han estado haciendo videos muy, muy bonitos Ediciones muy padres Gracias por su apoyo Hay cosas que de repente son difíciles De compartir, ¿no? O sea, hay cosas que tengo en mi vida Que de repente no sé cómo Ajá, compartirlo con ustedes Porque ustedes saben que cuando yo hago algo público Es como sé que va a estar ahí siempre Persiguiéndome Entonces, pues bueno Los que ya vieron el video De mi nueva relación Gracias por apoyarme La verdad es una etapa muy linda Que he estado viviendo Sí tuve un momento así como que sombrío Difícil Y pues bueno Me conocí también mucho Y aprendí a saber Qué es lo que quiero con mi vida Qué es lo que quiero de mí Dónde quiero estar y demás Entonces Yo siempre les digo Todo pasa por y para algo Y si nos encontramos con una persona Con un trabajo Con una situación Pues hay que aprender de eso, ¿no? Entonces Decidí ya Hacer pública mi relación Con Esteban Sí, lo pensé Bastante De verdad Lo pensé bastante Bastante De verdad ¿Qué opinan amigos? Debería hacerme la línea de pestañas Así para que puedan conseguir Las que yo me pongo Que están Incres Podría hacerlo Bueno, solamente vine a saludarlos Realmente No he comido en todo el día No sé por qué He estado ocupada con muchas cosas Y me estoy muriendo de hambre Ah, yo me acordé Eso fue el gas Entonces Como es gas estacionario No es como es que Pies el tanque O la mina Como tiene que venir una pipa No sé cómo se llame la verdad Y surtirte de gas Así un buen tiempo Y la verdad Es un show Pero bueno Los quiero mucho Los extraño Solamente vine a eso A mí Seguro Me queda tu zapatilla Cásate conmigo Ey, ¿en qué video dije eso? Porque Porque no sé Varios me han estado diciendo Como que me hice Y me queda tu zapatilla Y recuerdo Que algo pude haber dicho Pero la verdad No estoy tan convencida Me gustaría que Me lo dijeran Hacen videos más seguidos Dice Melani Castillo Sí Voy a tratar de hacerlo Pero de verdad Mande amor ¿Qué? 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 Ay amor Lo siento mucho Precioso ¿Estás triste? Ven Te abrazo Mi vida Vamos a conseguir más ¿Ok? Yo quiero Un policía Caracol ¿Un caracol policía? Sí Ok amor Lo vamos a conseguir Oye Te compré Esa flor azul Para tu casita Si no puedo Voltear la cámara ¿Por qué? Para el caracol Mira ven Para enseñarla Para el caracol Qué bonita está ¿Verdad? Sí Para el caracol Para el caracol Para ti Precioso Príncipe Mi hijo Se tuvo que bañar Con agua fría Y no te bañaste Con agua fría ¿Verdad? Sí ¿Con agua fría? ¿Te bañaste? Pobrecito Pero fue una experiencia Para él Como que Sí le gustó La verdad es que A mí me gusta El agua muy caliente Pero a ellos Le gusta fría Entonces Bien por eso Este El caracol Estaba en el zapato De Esteban Ah sí ¿Te acuerdas Cuando pusiste los caracoles En el zapato de Esteban? ¿Qué mom? ¿Qué te dormí? ¿Qué te dormiste? Bueno Ya se va mi hijo Este Pobrecito Tú te vas a haber comido No sé cuántos caracoles Y tengo un hijo Sufriendo Algo que no les conté Fue que Este Conseguimos caracoles Porque mi editor Ale tiene muchos caracoles En su casa Entonces teníamos aquí Como hierbas Esas feas Que crecen solas Que todo me decía Como córdolas Y yo Bye precioso Me gusta Cómo se ve el verde Mande ¿En el patio? No En el patio Me moló Mis peluches También tus peluches Amor Ese tutu Es un travieso De lo peor Ah bueno Entonces La chica que limpia ¿Por qué hiciste eso? Ah para decorar El árbol amor ¿Por qué hiciste eso mami? Para decorar el árbol ¿Lo vas a decorar? Sí Muy bien hijo Gracias Entonces resulta que arrancó Todas las hierbas Y era la casa De los caracoles Y todos los caracoles Huyeron Se fueron a otra parte Porque Hijo no Qué bonito Mi amor Está quedando Muy bien Está quedando Precioso amor Bueno Yo voy a ir a salvar Mi árbol Los quiero Muchísimo Les mando un beso Un abrazo No hagan travesuras Si hacen travesuras Me invitan Me gustaría hacer un video Mañana tal vez uno en vivo Contestando preguntas Yo creo que puedan hacer su pregunta Mande Esos son para Con la col Yo voy a la laguna Y la lupa a la planta Ok precioso Este Entonces Si me etiquetan una pregunta Porque tengo muchos mensajes Ahorita Estoy saturada Perdón por no contestarlos Pero es que Tengo que poner mi texto Y voy Bastante Bastante atrasada Este Entonces ponen una pregunta Y yo mañana Hago un en vivo Aún no sé por dónde Pero Lo subo Va Los quiero muchísimo Pasen bonita noche Estoy muy contenta Porque hay una película Que me encanta Me encanta Me encanta Con Halle Berry Se llama Secuestro O Persecución Algo así Está en Netflix Entonces voy a ir a verla ahorita Es muy buena Me recuerda la película De Busca Implacable La llegaron a ver Con Neil No me acuerdo El nombre del actor Es otro grande Muy guapo Mande Ok Porque se va a subir Si No se va a subir aquí No Aquí no Es el árbol de mami Del día de las madres Entonces bueno Los quiero Pórtense bien Pónganme su preguntita Bye